Aquel observador psiquiatra de un hospital en Frankfurt vio algunos síntomas en August D que le llamaron la atención. Poco a poco comenzó a estudiar a su paciente hasta el fallecimiento de estas cinco años después, solo tenía 55, lo que le permitió presentar una tesis sobre una enfermedad específica de la corteza cerebral. Alois Alzheimer moriría una década después, pero su apellido está ligado desde entonces al olvido, a la única enfermedad que posiblemente castigue más a los familiares que a los que la padecen. En eso coincide Cristina Hernández, dirige el centro de día que Cruz Roja destina a los enfermos de Alzheimer. Exactamente, el enfermo si está bien cuidado, bien atendido, pues será una persona feliz, pero el cuidador es quien sufre todas las consecuencias, entonces nosotros intentamos dar más tiempo de respiro para que tengan su vida normal, sus trabajos y sus cosas. Junto a Cristina Hernández, Maribel Pérez, es la psicóloga de la Asociación de Familiares de Alzheimer que ha compartido con Cruz Roja un desayuno saludable en una céntrica cafetería. Maribel desmiente uno de los tantos y odiosos bulos sobre la medicina que ahora haya más Alzheimer que hace unos años. Sí, porque simplemente vivimos más. Realmente al haber aumentado la esperanza de vida, pues hay más Alzheimer y más demencia y más deterioro cognitivo. Esto es en la Plaza de la Constitución, metros más arriba, la Fundación Gallardo, que pronto cumplirá cinco años, saca a la calle sus actividades diarias más centradas en la prevención, como cuenta su gerente Jesús Perea. Exactamente. Nosotros lo que proponemos no solo es una estimulación cognitiva, sino es una estimulación integral, física y también anímica. Y lo que proponemos junto con la prevención es un envejecimiento activo y saludable, que lo que repercute finalmente es en el aumento de la calidad de vida. Por ello hemos sacado también parte del servicio de gerentos gimnasia que realizamos en el centro, para que se vea qué tipo de actividades vienen realizando. Como podéis ver ahora mismo en el fondo, los usuarios están realizando ejercicios de coordinación, pero al mismo tiempo es coordinación y memoria, o es coordinación y atención. Más de un millón de personas, según diversas estadísticas, padecen en nuestro país la enfermedad de Alzheimer, el mal del olvido.